queremos norte, norte tenemos, oye como truena la nieve mi chamarra norte queríamos, norte frío está frío, frío yo aquí de verano veraneando pero queremos norte chélef no hay que renegar, hay que darle gracias a Dios por un día más de trabajo oye como truena mi chamarra lo bueno es que está no pasa el frío pero mi mamá ya me las mojé aquí está está gelado la primera la primera la primera la segunda la segunda la segunda la segunda Madre Que bonito La tercera La primera La segunda La segunda La segunda La segunda No, pero el chico quería estar en Estados Unidos Quería ir al norte No, pero el chico quería estar en Estados Unidos Quería ir al norte No se le dio esta bomba No se le dio esta bomba Que problema Ah No se le dio la bomba Lo siento Se le dio Un problema Ya no No se le dio la bomba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!